¡Hola amiguitos! Como están viendo en pantalla, hoy vamos a revisar esta bolsa de los vengadores que me envió un amigo. Así que comencemos. Aquí te dejo una notita para que me apoyes un poco, te lo agradecería mucho. En la bolsa pudimos ver a los vengadores como Hawkeye, Black Widow, Capitán América, Iron Man, Thor y Hulk. Empecemos con esto. Oigan amiguitos, me acabo de dar cuenta que esto es un avión y de hecho tiene unos hoyitos en donde puedes meter esas cosas que estás viendo en pantalla. Esa ven la parte de atrás y aquí va esto. Bueno amigos, he terminado de armar este avión. Si se dan cuenta es de los colores de Spider-Man, azul y rojo. Y tiene unas lucesitas, las cuales se prenden con el botón que les estoy enseñando en pantalla. Este es un lugar oscuro, sé que no tan oscuro porque es de día, pero aún así se ve, solo observen como prenden las lucesitas. En la noche se ve super cool. Por dentro del lente en donde está el botón, me acabo de dar cuenta que también hay lucesitas, verdes, rosas y de otros colores. Y el momento de la verdad. ¿Este avión volará? Veámoslo en 5, 4, 3, 2, 1. Y vuela, solo que el piloto se estrelló en la mesa. Vamos a pasar con el rompecabezas que también está en pantalla. También estaba en la bolsa y es de los vengadores. Y esta vez también está falcon. Ya le quité la envoltura, así que ahora vamos a deshacerlo para poderlo armar. Listo amigos, y si se dan cuenta en la orilla te dejan un poco de la imagen para que te vayas pasando en eso y puedas armar tu rompecabezas. Así que comencemos a armarla. Acabamos nuestro rompecabezas. Ahora es turno de las cartas de Funko Pop. Como pueden ver está Rocket de Endgame. Y si no han visto la película está muy padre. Se las recomiendo. Aquí está la carta de Funko Pop de Thanos. Creo que también es de Endgame. Este es Zeus. Salió en la película ya casi de hace un año. Thor Love and Thunder. Y era el héroe más grandioso para Thor. Pasemos con la carta Funko Pop de Lady Loki. También conocida como Sylvie. Salió en la serie de Loki. Y es su variante. Este Funko Pop es Scream. Y como todos conocemos es la hermana de Venom. La verdad sí es muy mala. Por cierto, en la bolsa hay un Lego de Scream. Ya saqué los Legos. Y nos importa más Scream. Ya que acabamos de hablar de ella. La hermana de Venom. Tiene muy buen... Ay, perdón. Tiene muy buenos detalles. Es amarillo con rojo. Y parece que tiene como unas flores. Y aparte tiene sus garras. En la parte de atrás tiene como que fuego. Y en su pelo tiene una parte de color rojo. Pasemos con Shiveno. La ex novia de Venom. O también de Edibro. Annie. Tiene muy buenos detalles. La cara es la misma del Lego de Venom. El cuerpo sí es diferente. Tiene forma femenina. Y tiene sus venas. Que siempre se le marcan a Venom. Este que están viendo en pantalla es Garnash. Y es el que salió en Venom 2. Ya que en Venom 2 Garnash sale con cuatro antenas. Y son las que le estamos viendo. Tiene muy buenos detalles. Tanto en la cara como en el cuerpo. Y él también tiene sus venas. Solo cambia el color. Algo que me encantó. Es que le pusieron unas venas negras. Que se ven imponentes. En la cabeza a Garnash. Este Lego que están viendo en pantalla. También tiene unas antenas. Y él también tiene unas garras. Mucho más filosas que las de Scream. Y este simbionte se le conoce como. El simbionte antivenom. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Darle like. Activar la campanita de notificaciones. Y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Bye.